gente muy buenas bienvenidos a vuestro querido hogar y fijaros bonita foto de fondo verdad nada os quiero recordar y anunciar para el que no lo sepa que en estos días por fin están entregando las key para que se puedan probar la beta que ya si os recordáis pues subí un vídeo hace poquito informando de este juego de una pinta brutal y de que se había abierto por fin el 31 de enero la posibilidad de registrarnos para conseguir una key y por fin ya la están entregando si os vais por ejemplo a su página de facebook vais a poder ver lo que os comento que ya están entregando las key y es cierto hay mucha gente que no ha llegado pero sí que llega lo que pasa gente que es muy probable que os llegue al correo no deseado fijaros es posible que veáis algo tal que así vale si os vais al correo no deseado seguramente lo tendréis y os va a llegar algo tal como esto vale y nada pues le daremos aquí al enlace que tenemos aquí abajo nos va a llevar directamente a la página de sting para que podamos canjear en nuestro código si le damos a nuestro enlace por lo que nos va a aparecer es algo tal que así vale para que registremos la key vale para hacer la prueba y nada pues metemos nuestra key y cuando la hayamos introducido le damos al botoncito de continuar aceptamos los términos y condiciones por supuesto y finalmente pues nos va a decir que la activación ha sido completada y nada pues una vez que ha sido completada ya vamos a poder irnos a nuestra biblioteca de sting y ya lo vamos a poder encontrar allí entonces que sepáis que lo más seguro es que lo tengáis en vuestro correo no deseado y nada pues aquí nos informan de que ya están dando las llaves para jugar y aquí pues nos dicen los días que va a estar abierta la beta vale que dependiendo de la región unas horas u otras pero en principio estas son las fechas vale no fíais de esto 2021 25 26 esto no lo han puesto no está muy claro porque si os vais a la página de de cursper aquí además de que nos van a informar esto está muy guapo gente de eventos que hay programados y premios aquí si vamos un poquito más abajo vale nos dice el día 1 el día 21 día 22 el 23 24 y finalmente 25 de febrero a las 12 se cierra vale aquí nos va a decir también todo lo que vamos a poder conseguir en los eventos y todo lo que tienen programado así que estar atentos vale y nada pues obviamente nos van a dar un poquito información de todo vale así que nada estas son las fechas que sepáis que ya se puede que se puede registrar y nada en el momento que activemos nuestra cuenta lo que comentaba antes nos vamos a ir a nuestro querido sting y si os fijáis que yo todavía no lo he instalado lo acabo de activar ahora mismo aquí lo tenemos ya preparado para para instalar así que nada pues ya sabéis botón derecho instalar muy bien a ver cuánto ocupa ocupa casi 15 de gigas vale que bueno para ser una beta ya está bastante bien vale pues aceptamos los términos y condiciones ya sabéis términos habidos y por haber y nada pues esto nos dice que está descargando aquí que es muy bonito y nada mientras que se descarga para el que no sepa ni siquiera de qué va esto aquí en su página fijaros bueno esto es un juego pvp de dos contra dos que además de eso también tiene tiene ray misiones con voz y muchas cosas más vale y además también tiene el típico juego de capturar la bandera en fin tiene varios modos que mirar si le damos aquí mientras que que se instala para que os hagáis una idea este es el típico que tienen que coger la bandera veis aquí está la bandera el juego de los gráficos es rollo anime muy guapo que para que le guste este estilo de gráfico y este estilo de juego pues le va a encantar nada aquí está esta está defendiendo la banderita que la están reventando no sé en la beta que se podrá hacer la verdad ahora lo vamos a ver hay que la coge ubica así y nada aparte de esto pues por ejemplo mirar si nos vamos un poquito más para adelante aquí tenemos una batallita de dos contra dos guau eso está muy guapo uuuh amiga has pillado para que le guste el pvp pues obviamente este juego está hecho para él vale porque hay mucha gente que se queja de que hay muchos mmo etcétera que no están muy enfocados al pvp pues éste sí totalmente además lo hacéis con un compi o una parejita de juego y a darle caña bueno vamos a ver cómo va nuestra descarga vale venga listo para iniciar vamos a darle caña pues nada aquí lo tenemos por fin ya estamos con nuestra beta iniciada y bueno lógicamente vamos a darle que un poquito al setting full hd los frames bueno se puede poner incluso hasta 120 bueno vamos a los 60 vale esto está todo al máximo vale el anti aliasing no se puede tampoco más directamente lo ha puesto ya todo a tope bueno pues nada aquí no tocamos nada más a ver el lenguaje esto en qué idiomas está chino qué guapo no chino english la voz en chino muy bien la cámara con todo bueno eso obviamente lo amada todo como está y vamos a darle caña no si cada uno de los 20 si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh, qué guapo! ¡Support! ¡Líder! ¡Vamos a pillar a héroe! ¡Uh, qué guapo! ¡No vean, no! ¡Oh, qué personaje más chulo que me voy a jugar yo! Bueno, gente, pues esta es la creación de personajes. Ya me diréis si no mola. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Qué arte! ¡Brum, blum, 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 blum! Bueno, esto por lo que subí el vídeo... ¡Uh, se puede poner grande, grande! Esto es para ponerlo más petada o menos. ¡Uh! ¡No! Así va bien, ¿no? Y esto... ¡Uh! ¡Ja, ja! Esto es un cachondeo, ¿eh? Esto puede ser la cara. La cara está bien. ¡Uh! ¡Qué bueno! Esto de la creación del personaje es un punto, ¿eh? ¡Uh! Esto es lo más... Aquí es donde... ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡El culito y los muslos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el culito! ¡El respingón! ¡Ja, ja! ¡Pastetita! Si queremos... ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno, pero esto para luchar es peor, ¿no? Si pesan más... Y esto otra vez la parte de la cintura y el culito. Bueno, gente, para aquí ves que esto de crear personajes... La verdad es que tiene su punto, ¿vale? A ver... La F. La verdad es que en Japón las voces mola más. No está claro. En inglés habría que escucharlas. Bueno, ven. Aquí no me paro mucho, ¿vale? Aquí no me voy a parar más. Seguimos aquí cogiendo... ¡Uy, qué guapo! Ataque, defensa, defensa médica, velocidad. Aquí no sé cómo tengo que yo manejar esto. ¡Hostia! Esto me ha salido... Solo. No sé a qué le da. Hostia, qué guapo, ¿eh? Este no me gusta. La bufanda no me gusta muy currar. Pues no sé. Mira, me voy a poner... Me gusta ahí en el bracito. ¿Cómo le ponemos? Dark. Dark. ¿Qué ya existe? Joder, qué raro, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Cómo se mueve? Dark. Joder. ¿Qué? Vale, menos más. Joder, gente, qué ganas tengo de que empiece ya. Esto tiene que estar muy guapo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Esto para apuntar está muy guapo, eh. Además que se retira, se echa como para un lado. ¡Wow, tío! Esto va a molar, va a molar, eh. Ya os lo digo, eh. ¡Ah, vale! ¿Que esto es un training o qué? ¡Gente! Esto mola. Ah, mira, apunta. Eso me ha molado, eh. Es como rollo automático, ¿vale? Lo dejas centrado y automáticamente ya te lo centra, ¿veis? Y aquí le hacemos un gesto de 727. ¡Wow, qué guapo, ¿no? Vale, me imagino que tengo que tener, obviamente, algún tipo de... habilidad, ¿no? Está clarísimo, ¿no? ¡Wow, tío! Este juego es una maravilla, eh. Vamos a utilizar la... Esta es la E, ¿vale? A ver la R. ¡Hostia! Lo he reventado. Ah, vale, vale. Que antes que... Claro, es que tiene rango, ¿vale? Y hay que apuntar bien. Guau, pasada, ¿eh, gente? Escape. Bueno, esto es el mini-training, parece, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Hey, hey, que se te ve en la braguita. Uy, a esas se la han visto, rosita, ¿eh? No, 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 no. venga a ver la misión mira veis gente lo que os decía estamos hoy en el segundo día de la beta y aquí me está diciendo esto no será que lo tengo esto me dirá a ver si lo seleccionó qué guapo de ropa si lo seleccionó lo que pasa y ahora qué a melanda anda una emisión disponible sigue el mapa de emisiones si a medida que pase una beta nos van a dar misión si te pases que guapo no una camisita a ver qué más cositas no me diga que me lo han dado todo vale esto es la sexta de mi personaje vale el chat no lo quiero para nada porque no he echado con nadie cambiar de canal al menú mal mira veis lo que os dije capturar la bandera el vuelo a muerte y conquista qué guapo tiene bastante cositas el karma que este fue el que yo elegí si os acordáis antes podemos poner otro secundario que es guapo tengo 16 cada de vida mi defensa me anda que si yo damos a la efe nos da un poquito más de detalle y luego aquí no tengo más habilidades así que que me aguanto sus cristales me hacen falta parece ser mi querido arco mira tengo otro pero el otro tiene una estrellita nada equipado bueno que vea yo tampoco lo veo mucha diferencia así que nada dejamos es pues nada a mirar en equipo esto es lo que tengo equipado o sea que todo lo que ha salido antes no te lo dan es lo que podemos conseguir creo lo que os he dicho al principio que conseguimos cosas con las misiones diarias aquí no se puede atacar vale y aquí me imagino que vale esto es mapita de misiones aquí tengo una nueva vale eliminar al elfo de la oscuridad básicamente vale yo por mí me apunto gente pinta más guapa tiene tiene esto una veta muy curada una veta muy curada bueno aquí vamos a ver una pasarela de personajes de de curspel mira esta esta está muy chula esto está muy curada esto está muy chula a ver a ver yo que me la tapa mira esa es la embraguita está aquí en sujetado como oreja de conejito aquí se parte a ver uy que chiquilina esta aquí los personajes cada uno se lo hace a su bola está claro ¿no? mira esta uy esta que pechubona la me la ha puesto ¿no? y rosa jaja que bueno se parece al al bus de del Dragon Ball esta tiene unas cosas muy raras en los brazos jaja esta está mal hostia mira esta que guapa en plan gatita oh no se me va mira esta que maravilla gente mira que negrita eh o no negrita con la chaqueta rosa para dar cantazo se me ha pirado anda esa descalza o los pies han desaparecido los zapatos si más bien es que desaparece si si mira mira oh que se meten los pies para abajo pobrecito se queda sin pie joder aquí tiene la peña y una espada mira la espada que tiene la peña a ver aquí hay personas guapas a ver a ver a ver hostia hostia la de Sailor Moon gente aquí la tenéis vale se está acabando de espada la de Sailor Moon aquí en Kurzweil casi nada ahí hay cambia cambia de espada a ver a ver a ver esta de naranja me recuerda a una serie de anime pero no me acuerdo del nombre uy que chiquitita esa esto de quedarte los personajes un puntazo esta me la ha puesto pechugona pechugona con los zapatitos juego con el pelo ¿eh? y este como se llama el Luis 83 no ponía que tenía que ser ah vale que mínimo cuatro caracteres vale vale yo pensando que tiene que ser cuatro ¿sabes? esta mira otra que está medio desnuda oye no te vayas que voy a mostrarte al mundo wow estás emocionada con la melena con la melena o con la espada bueno mira gente lo que voy a hacer vamos a dejar este vídeo aquí vale ya hemos visto un poquito lo más importante para que sepáis que ya le podéis dar caña para que le echéis un ojo ya habéis visto lo guapo que está vamos a dar aquí un poquito de zoom a mi personaje mira mira como te sigue con la pues nada gente aquí tenéis este pedazo de juego nada voy a dejarlo aquí haré otro vídeo ahora ya me entraré como entrar en las misiones haré las misiones y los subiré para que los veáis ¿vale? y nada ya sabéis romperlo al like el vídeo darle mucho apoyo darle mucho cariño y ya sabéis que estáis todos invitados absolutamente todos al canal suscribiros y nos vemos en el próximo gente hasta luego mira como baila chao gente adiós y así y y y y y y y